super super visual esas explicaciones que nos está dando Sergio Avila de IG volvemos al mercado español con dos del continuo no están en el IBEX industria auxiliar del automóvil te las adelantábamos antes Gestamp y Ciautomotiv por favor pregunta a Serafín a ver en qué momento están venga muy bien vamos allá empezamos por Gestamp bueno pues mira algo tan simple como pones una media de largo plazo como media de 200 una media de 200 ponderada y además le pongo que me cambie el color que me diga que cuando la media esté subiendo pues que me ponga en un color y que cuando esté bajando me la ponga en otro color bueno pues mira Gestamp perdió la media de largo plazo perdiendo soportes por aquí septiembre y desde entonces se mantiene por debajo de la media por lo tanto es valor que de momento es bajista ahora bien puede ser que haya rebotes por supuesto que pueda ser que haya rebotes ya veremos a ver si el mercado anticipa eso que decíamos antes que el ciclo no se haya acabado y que por tanto los valores cíclicos lo que va a dar que puedan necesitar pues que haya crecimiento económico para que puedan seguir mejorando su industria pues que lo puedan hacer entonces que es lo que podríamos plantear aquí bueno lo interesante es que ha dejado un soporte en los mínimos de el día 8 de noviembre de semana pasada pero mientras no supere los 367 2 estamos en tendencia bajista canal bajista ahora si supera solo ese nivel pues tendríamos la confirmación de la ruptura del canal y la ruptura del máximo previo y por tanto ya tendríamos una sucesión de máximos o por lo menos de máximos crecientes que es lo primero que deberíamos exigir si eso ocurre con lo más normal ver rebotes al menos hacia la zona de los 390 y 397 398 que es por donde pasa la media así que valor bajista de momento que de momento sigue siendo así ya veremos a ver si nos confirma algún cambio de tendencia por lo menos la posibilidad de un rebote más amplio que nos permita obtener algo de rentabilidad mientras eso no ocurra pues vamos a vigilarla pero no yo no haría nada esperaría muchas veces que es preferible estar un poquito más tarde pero ya con las probabilidades a nuestro favor que meternos aquí y que de repente te llega a la parte alta del canal empiecen a meter otra vez presión vendedora y te quedes enganchado y luego no hay quien salga y en el caso decía automotivo bueno tenemos algo similar la media basada ser negativa por tanto tendencia bajista tenemos sucesión de máximos decrecientes con una directriz que nos guía a los precios esto sigue estando vigente y luego por otro por otro lado incluso podemos canalizar la mientras que no se rompa el rango o el canal que sería superar el tono de los 25 75 pues nada yo esperaría ahora que en el corto plazo uno quiere intentar buscar algún rebote pues es probable que el rebote no el mínimo lo ha dejado en los 24 10 mientras mantenga por encima 24 10 oye que se quiere intentar buscar la parte alta del canal bajista pues a nivel táctico de muy corto plazo pues quizás se podría hacer pero así asumimos un riesgo mayor que si invertimos en valores alcistas para el largo apunta adrián desde desde medida si me la pueden analizar por entrar sacer la vamos a dejar el momento sacer que hoy hemos hablado mucho en en el programa con infraestructuras tras resultados de ya hace sí nos vamos a fijar en el otro o mejor y ver papel que dice también apunta sector o sectores donde mirar ahora para para largo luego algún apunte seguro que hay en la pizarra y ver papel la papelera sergio posible papel lo está haciendo muy bien lo está haciendo muy bien porque es uno de los valores más fuertes ahora mismo el mercado español se mantiene cerca de sus máximos anuales y lo está haciendo con ruptura de un rango lateral que nos está marcando un posible objetivo más más arriba tenemos varios varias figuras técnicas aquí activadas por desde el último tramo que comenzó a rebotar que fueron los mínimos de diciembre de 2022 lo que hemos tenido ha sido un movimiento hacia la zona del 16 65 corrección a niveles de fibonacci entre el 38 2 el 50 por ciento y se ha roto los máximos los máximos por lo tanto lo que sólo nos dice es que tenemos un objetivo activado por segundo impulso alcista hacia la zona teórica valor teórico de los 18 95 se será uno de los objetivos y por otro lado tenemos otro objetivo que sería este rango lateral que se está rompiendo por la parte superior que sería un objetivo un poquito más más abajo o sea que sería el primer objetivo a tener en cuenta 18 39 lo está haciendo con la media de largo plazo en positivo no vemos que está creciendo que no a ningún momento deja de crecer y por tanto pues tendencia alcista se podría estar aquí yo creo que perfectamente niveles de soporte cuáles serán los soportes a vigilar bueno pues el primero de todos el más cerquita lo pondríamos en la zona de los 16 65 han sido los mínimos que hemos tenido pues el martes pasado y luego el otro otra zona de soporte relevante ahí que es justamente donde empezamos a ver el giro en la zona los 16 nivel redondo además nivel psicológico por tanto mientras se mantenga por encima de esos niveles posible papel valor alcista y que por tanto se podría perfectamente mantener o tener en cartera semana pasada ya ya nos preguntaron por alguna papelera creo recordar por por michael y costas sí